¿Cuándo estén tirando el trofeo? Pues yo estoy tirando antes Ah, bueno Eh, como todos los meses, muchachos Jugador de men, biche de men Yo les voy a decir los 5 Que tuvieron mejor actuación de jugadores Ah, ahí está José Agustín Feijal Entendido, no te me da la cara que se hace un barriga Joefi, 5 juegos, 12 turnos 5 hit, 4 sencillos, un doble 2 anotadas, 4 impulsadas, 417 Joefi Alberto Pérez, 6 turnos 17 turnos, 7 hit 5 sencillos 2 honrones, 3 anotadas, 5 impulsadas 4 impulsadas, 4 impulsadas Bateó 400, 11 Capellán, en 6 juegos 15 turnos, 6 hit, 6 sencillos 6 anotadas, 3 impulsadas 2 honrones, 400 El jugador de men, Joefi Rodríguez En 6 juegos 13 turnos, 6 hit 4 sencillos, un doble Un triple 3 anotadas, 4 impulsadas Bateó 462 Vaya brother Y el picheo Vaya brother Y yo Ponte la camisa Ponte la camisa Esta, si Ponte la camisa 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 Piches de Mel, ustedes saben la actuación que tuvieron, piches, tuvieron una actuación parecida a todos, Ramundo Vega, también tuvo buena actuación, los dos tuvieron el mismo récord, pero, les voy a decir, Rafa y Fernando tuvieron el mismo récord, pero, yo me basé con el preguntar para vos, Permiso, 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 escúchame que me se rompa, unas palabras, por favor, digo unas palabras, disculpenme, disculpenme, digo una palabrita, una, grabalo, grabalo, una, una, esperen, yo soy el entrevistador, una pregunta que aquí hay muchachos, el primer trofeo que se ganó del año, Muchas gracias a los muchachos, a ustedes, a los capellanos. Dejarme jugar en este equipo y compartir con ellos con una familia. Como estaba diciendo ahorita, los dos saben que tuvieron buena actuación, pero hubo uno de los dos que le hicieron menos carreras. Él sabe quién fue. El pinche de mes es Raffo López. ¡Briguito, brinquito, brinquito! ¡Guacho, men! ¡Mira cómo van! ¡Mira cómo van! ¡Mira cómo van! ¡Mira cómo van! ¡Mira cómo están grabando! ¡Ay, de delante de gracia! ¡Yo no me esperaba, gente! ¡Voy! ¡Uuuuh! Una palabra de... ¡El micrófono, el micrófono! ¡El micrófono! Es que no... ¡Córalo usted ahí! ¡Y yo me voy! ¡Pongo por ahí! ¡Tengo cerveza, manchones! ¡Vamos a entenderle! ¡Yo te sé! ¡Eh! ¡Eh! Que va a hacerle... ¡Cuándo le bajemos! ¡Una vez! ¡No, va a hacerle! ¡Un minutito!